Señor juez, vengo hasta aquí a declararme culpable He prometido un delito y no merezco mi libertad En dos años María, a mí no me va a doler si me da vida le hiciste un poco más Señor juez, vengo hasta aquí a declararme culpable De vuelta, prefiero enterrar mi corazón antes de dar el amor de nuevo Y es que no hay más que la quiero, nada me la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón antes de dar el amor de nuevo Que ironía, que sorpresa la vida tan grande Es el dolor por la que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor no tiene perdón, está acabando mi vida No hay castigo, quizás no esté herida El tiempo no vuelve atrás Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Me rompiste en base al corazón Y con ese dolor me muero Tu grupo favorito mami Un DJ de Fede Un DJ de Fede Cupido no te entiendo Alardejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cupido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Quiero un corazón Que no se dañe por causas del amor Que rechace la falsía y la traición Que por fuera sea de hierro Cántale la raza Quiero un corazón Que sea inmune a la pena y a la aflicción Y si lo engañan por la tentación Que no sienta sufrimientos De oro Que quiero ser Quiero ser El primero de ese corazón Tener Busco al científico Que si lo pueda hacer Que no me importa su precio Que rico Que quiero ser Y si cambiara en mi mente también Que borren la información de esa mujer Que no me queden recuerdos Ahora con un corazón de hierro I'm stronger than ever Que ya no importa nada No más sufrimientos Es tu príncipe otra vez Trágame tierra Que se soltó Teodoro En Stiles Girl Quiero ser El primero de ese corazón tener Busco el científico que si no pueda ser Que no me importa su precio Quiero seguir Y si cambiara en mi mente también Que borren la información de esa mujer Que no me queden recuerdos Y que no tenga ni un fallo Y que no venga con daños Le suplico o si no Le vuelvo al corazón Y que no le dure un año Que lo mande de inmediato sin problema o si no Le vuelvo al corazón Quiero ser Quiero ser El primero de ese corazón tener Busco el científico que si no puede ser Busco el científico que si no pueda ser Le vuelvo al corazón Le vuelvo al corazón Y que no le dure un año Que lo mande de inmediato sin problema o si no Le vuelvo al corazón Y que no tenga ni un fallo Que no venga con daños Le suplico o si no Le vuelvo al corazón Y que no le dure un año Que lo mande de inmediato sin problema o si no Le vuelvo al corazón Yeah man You know we have to do it Le vuelvo al corazón That's right It's Taos Y los reyes Con los reyes Le vuelvo al corazón Ven Un DJ divente Danny You know this is a hit factory DJ color